Bienvenidos, esto es Todo por TEMPERLAY TV En pocos minutos repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del Club Atlético TEMPERLAY Todo por TEMPERLAY TV TEMPERLAY TV Dos derrotas de TEMPERLAY en el estadio Beranger Cuarto partido que pierde el equipo de Rodolfo de la Pica por el mismo marcador, por 1 a 0 Un empate frente a colegiales y le sumamos el partido contra el excursionista por la Copa Argentina Son 6 las veces que TEMPERLAY no se puede llevar los 3 puntos de manera consecutiva en este estadio Algo que realmente preocupa a la gente y también al cuerpo técnico Sí, y lo que más preocupa Alejo es que TEMPERLAY ha ido perdiendo a lo largo de estos partidos identidad futbolística Esto que había logrado en los primeros partidos del campeonato anterior Una defensa sólida, un medio campo combativo Que generalmente ganaba la pelota Y delanteros que preocupaban a las defensas rivales Hoy es prácticamente imposible de reconocer Claro, alguien me dirá, no es nuevo que TEMPERLAY carece de efectividad Que sus delanteros están con la pólvora mojada Pero lo preocupante es que partido tras partido hay esquemas distintos Jugadores distintos y el juego no mejora Aquí hay un problema de fondo Alejo Y es realmente imperioso que se trabaje sobre él y se lo solucione Porque el promedio acecha y hay un campeonato que TEMPERLAY no debe descuidar Y que es justamente ese, el del promedio Nueva derrota de TEMPERLAY, preocupa Y como es habitual, en todo por TEMPERLAY la palabra de los protagonistas Sin haber jugado en un alto vuelo técnico De movida o viéndolo así Yo creo que no hemos merecido perder Tuvimos muchas oportunidades Y bueno, ellos aprovecharon una En el primer tiempo que les quedó ahí La única vez que avanzaron Y se nos complicó el partido Lo que pasa es que a través de eso Hemos tenido tres o cuatro posibilidades Dos sacaron de la raya El tiro de Campónico que saca al arquero La otra pelota que le saca a Montaño el arquero Si bien, por eso te digo, sin un volumen de juego Hemos llegado al arco contrario y hemos tenido posibilidades Lo único que no la metimos adentro Y bueno, y a través de eso sucede lo que sucedió Nosotros hoy estamos amargados Porque de ganar este partido Nos hubiéramos colocado muy bien en la tabla Porque nadie ganó Muchos equipos los que estaban arriba perdieron Y fue una lástima porque dejamos pasar una oportunidad Pero bueno, hay muchas más oportunidades Hay que seguir trabajando Y hay que pensar en ganar el próximo partido Y bueno, desgraciadamente Nosotros en este inicio de campeonato Nos está costando Pero bueno, hay que seguir trabajando Nada está perdido, nada está muy lejos Y ganando un par de partidos cambia todo No pudimos ganar, estamos en falta con nuestra gente Nos cuesta Pero bueno, yo me voy Y no es que yo El equipo se va tranquilo Porque nos vamos todos De fecho por lo hecho Creo que tuvimos opciones como para ganarlo Nos siguen convirtiendo en la única que nos llegan Y bueno, no hay que seguir trabajando No hay que echar la cabeza Hay que ponerle el pecho a las balas como se dicen Y bueno, a seguir trabajando El lunes empezar a pensar en el partido de Almagro Y ojalá que la racha esta negativa Nos sirva de experiencia Y que días adelante sea un año El lunes seguimos con Fito Y ojalá que siga para revertir esto Lo revertimos nosotros dentro de la cancha Sabiendo que es un gran tipo Que tiene un gran cuerpo técnico Y que también estamos en falta con ellos Por ahí estamos calientes El vestuario por ahí en mejor silencio Y llegar el lunes Y decirnos las cosas en la cara Las cosas que están bien Las cosas que están mal Y de ahí en más Empezar de vuelta a trabajar De la única forma que se sale de esto Es trabajando Y poniendo el pecho Poniendo la cara Los responsables de esto somos nosotros El técnico no tiene nada que ver en esto Los jugadores los que entramos a la gancho somos nosotros Le está dando la posibilidad a varios jugadores Y bueno El que sale a jugar Tiene que tratar de ganarse el lugar Defender la camiseta Y si no Bueno El técnico decidirá Tiene 20 y pico jugadores 30 jugadores Que están a disposición de él Y el que vea que está mejor Jugará el próximo partido La verdad que El reproche por ahí De la gente Se entiende Tiene toda la razón No tenemos nada que reprochar a la gente Como te dije antes Acá hay un responsable solo Y somos los jugadores Somos los que entramos a la cancha El técnico nos da todas las armas Para que salgamos Y tratamos de sacar Los tres puntos Que marcan todos los efectos Y virtudes del rival En la semana Y previo al partido Así que Como te repito antes Lo responsable de esto Pura y inclusivamente Son los jugadores Hasta acá Todo por Teperlay TV Encontrarnos cada día Desde las 10 de la noche